Ecuador nunca ha pretendido obstruir a la justicia sueca y está abierto a un acuerdo de cooperación judicial para que se pueda interrogar a Julian Assange en la embajada de Quito en Londres, dijo el presidente Rafael Correa. El gobierno recibirá en Quito en los próximos días a una delegación sueca para seguir armando ese acuerdo judicial, explicó Javier Lazo, canciller encargado. La revista satírica francesa Charlie Hebdo generó polémica otra vez al publicar caricaturas burlándose de la respuesta de países europeos, predominantemente católicos, a una ola de inmigrantes y refugiados en su mayoría de zonas musulmanas en conflicto como Siria e Irak. El exfutbolista y ahora concejal de Guayaquil, Carlos Luis Morales, destacó que apoyará el binomio integrado por José Francisco Ceballos y Carlos Alejandro Alfaro Moreno para la presidencia de Barcelona. Reguladores de Estados Unidos ordenaron a la tabacalera R.J. Reynolds que deje de vender y distribuir cuatro tipos de cigarrillos porque difieren demasiado de los tipos aprobados previamente, entre ellos Camel Crush Bowl y Vantage Tech.